Del 6 al 9 de mayo, prepárate para ser parte de la conversación que cambiará el rumbo de la educación en el estado de Guanajuato. En el tercer foro internacional, Repensar la Educación, Educación en Evolución. Un evento que reúne a la comunidad educativa, investigadores y a la ciudadanía en general. Más información en sec.guanajuato.gov.mx-repensar-la-educación. Sigue la transmisión en redes sociales de Secretaría de Educación de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato.